Me dibujo un paisaje, me lo hace vivir En un bosque de la edificia poder abrir La quiero morir Me quiero escribir un paso que me da jamás Yo podría decir que no quiero soltar No quiero soltar, no quiero soltar No quiero morir Cáncer en casa 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 De arriba Quiero decir que no quiero soltar Gracias por ver el video.